hola compañeros que tal como estáis bienvenidos una vez más a un vídeo en mi canal de este vídeo será el primero de una serie que irá encaminada a ayudaros a aprender y a mejorar vuestro manejo de los helis realmente todos los helis se manejan igual aunque cada tipo se comporta de una forma diferente los controles y lo que es el movimiento es el mismo para todos ya sabéis que hay aunque hay dos tipos de helis transporte y ataque dentro de transporte nos han colocado el naibert y evidentemente pues no es igual que pillar un super jaime de 456 plazas a un elite más de reconocimiento como sería este naibert y después tendríamos los helis conocíamos de ataque realmente aunque el juego haga dos distinciones tenemos tres tipos de helicópteros cada uno de ellos tiene sus particularidades en cuanto a armamento y tema de movimiento una agilidad velocidad y demás pero lo que es el manejo la asignación de controles es la misma para todo yo en particular voy a basarme en el naibert mi heli preferido que creo que es el más complicado entre comidas de llevar por su ligereza velocidad y respuesta a los movimientos del ratón en este primer vídeo nos vamos a centrar en cómo se mueve un heli cómo hacerlo funcionar sus controles y todo lo referido al manejo básico e inicial además algunos ejercicios que podréis llevar a cabo para ir mejorando y tomando ese feeling con el vehículo en los siguientes vídeos ya veremos todo el tema de configuraciones de loadouts estrategias consejos etcétera así que vamos allá lo primero de todo es configurar nuestros controles aquí os voy a mostrar mis controles personalizados vale aunque esto es algo muy 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 subjetivo y que algún detalle puede ir cambiando ahora os diré cuáles son los dos o tres que creo que son más importantes que sí que conservéis porque os pueden dar muchos muchos beneficios vale lo tenéis todo por defecto vale menos el cabeceo abajo que en mi caso lo he puesto en el espacio muy 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 importante porque esto os va a permitir realizar ciertos movimientos que ya veremos en próximos vídeos de consejos y tal pero este es muy importante para no tener que utilizar tanto el ratón en ciertos momentos que puede que incluso nos quedemos sin sin alfombrilla el resto todo default todo default este está por defecto pero ver cámara posterior es para cuando estemos volando en tercera persona poder mirar hacia atrás o si estamos dentro en primera persona poder mirar en los laterales que como veis aquí tengo a mi compi esperándome vale el resto yo lo tengo esto ya es muy personal de cada uno vale yo me lo he puesto en la f en la z para cambiar de asiento estas cosas ya veremos también como os digo en la parte de consejos todo esto es default la cámara de persecución sí que me lo ha puesto esto es mío personalizado en un botón del ratón disparan moverse y demás todo 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 default este arma principal secundaria este me lo he cambiado la principal para mí me lo he puesto en la rueda hacia arriba del ratón la secundaria rueda hacia abajo contra medidas que es el equipamiento 1 lo tengo en la e y equipamiento 2 que sería lo de reparar los módulos cuando están rotos me lo he puesto en el 4 pero realmente yo lo tengo bindeado a una tecla del ratón mediante el synapse el programa de racer y todo lo demás por defecto el segundo paso es ver cómo se mueve el helicóptero en battlefield 2042 el respawn del helicóptero es en movimiento con lo cual os lo voy a explicar desde aquí que es el punto que más o menos veréis en vuestro en vuestro respawn dos cosas básicas la primera es que lo que es la mano izquierda el teclado la parte de del wasp sería lo que es nuestro eje x e y es decir hacia arriba y rotar sobre sí mismo arriba abajo y rotación sobre sí mismo utilizaríamos la w para ir hacia arriba vale no hacia delante hacia arriba y la s para bajar vale así es como subiríamos y bajaríamos siempre que tengamos el heli totalmente en una posición neutral sin ningún tipo de inclinación vale subiríamos y bajaríamos y con el a y de lo que haríamos era rotar sobre nuestro propio helicóptero la hacia la izquierda la de hacia la derecha vale esto es lo único que hace el wasp pero como aceleramos como vamos hacia adelante entonces la w si es subir como consigues ir hacia adelante pues muy sencillo es la combinación con la inclinación del helicóptero y como hacemos la inclinación del helicóptero con el ratón el ratón es que es el que se encarga de los cabeceos vale en el momento en que nosotros le damos sobre nuestro propio punto imaginaros que le lee es un punto es una bola pues con el ratón lo que hacéis es darle esa inclinación vale sobre vosotros mismos combinado con la parte de teclado es lo que haríamos para acelerar o frenar por ejemplo si yo quiero acelerar quiero ir hacia adelante lo que hago es inclinar el helicóptero hacia adelante que sería con el ratón vale a levantar el ratón y en ese mismo momento le damos a la w y entonces la combinación de la inclinación con el ir hacia arriba nos daría la aceleración y nuestro nuestro movimiento que queremos frenar pues ratón hacia atrás subimos el helicóptero y entonces ya la inercia haría que frenáramos por ejemplo vamos a hacer ante ahora acelerando quiero frenar pues cojo así y con el ratón arrastrándolo hacia abajo levantaríamos el helicóptero y nos frenaríamos y aquí es donde entraría lo que os he comentado antes de lo del cabeceo hacia abajo en en el espacio si yo simplemente le doy al espacio voy a voy a hacer el mismo el mismo movimiento que hago arrastrando el ratón hacia abajo vale que para esto necesito utilizar un montón de alfombrilla si lo hago con el espacio consigo lo mismo sin miedo a quedarme sin alfombrilla sin miedo a perder mi posición de las manos en el teclado en el ratón en la mesa básicamente no y esto nos puede venir muy bien por ejemplo cuando estemos haciendo algún tipo de movimiento y por lo que sea necesitamos frenar bruscamente porque igual nos vamos a estrellar le damos espacio y frenamos y nos viene perfectos para corregir sobre todo en extremis posibles accidentes o si queremos girar o hacer algún tipo de movimiento que sobre todo hablaremos de ello en la en el vídeo de consejos y de prácticas vale cuando ya más o menos se tiene entendido este cómo funciona y cómo realmente se mueve el el helicóptero yo lo primero que os recomiendo es que cojáis un espacio abierto grande tranquilamente si puede ser incluso buscar un server vacío en battlefield portal a día de hoy es lo mejor posiblemente es intentar ir moviendo os y pillando le el feeling al helicóptero vale en un espacio abierto poco a poco y probando a ver vale y mira si voy hacia adelante y le doy a las voy hacia adelante le doy a la de para irme a la derecha y probar a hacer círculos enteros con el ratón con el vehículo primero hacia un lado después hacia otro vale simplemente para ir pillando le el feeling el cómo se mueve un poco el peso del vehículo y vuestras vuestro punto de sensibilidad yo la sensibilidad que tengo puesta es aquí vehículos el apuntado lo tengo en 22 y después la otra que tenéis que ver es sensibilidad de control en la parte de piloto sensibilidad de control la tengo al 80 no la tengo más subida porque para mí con esto ya es suficiente creo que por defecto la tenéis al 70 pero para mí el 70 lo notaba como muy lento como muy pesado probando primero hacer círculos enteros porque es uno de los movimientos que más vais a hacer sin darle mucho mucha inclinación porque si no se os irá el helicóptero simplemente con una inclinación más o menos moderada pero que podáis que sea consistente y que sea regular el giro cuando ya os hayáis cansados de un lado pero vais a hacer el movimiento hacia el otro lado vale porque al final vais a estar haciendo cambios de dirección ambos lados aunque siempre vais a tender a ir a atacar los objetivos desde desde un punto de vista concreto pues podéis ir practicando coger punto de referencias como puede ser esta esta roca de aquí y decir vale pues voy a ir volando el punto sobre ella lo más cerrado posible también a ver ahora me voy a abrir es ir jugando e ir buscando ese punto que como veis yo lo voy controlando lo que es el giro tanto con el ratón como con la por ejemplo que es ahora para la izquierda lo que estoy haciendo no es todo el rato apretada para que esté todo rato consistente apretada hay que buscarle un punto de inclinación concreto y no hace falta tampoco porque lo que tenéis que hacer es dando ir dando toquecitos para equilibrarlo y lo mismo cuando giráis hacia la derecha con la de la que sí que tengo de normal apretada siempre es la w para que el vehículo no pierda altura y no pierda velocidad vale recordad que la w no es que sea acelerar sino que es ir hacia arriba combinado con la inclinación del helicóptero en lo que os va a hacer que aceleréis eso sería como los primeros pasos otro ejercicio que podéis hacer muy sencillito aquí en orbital por ejemplo me va a venir muy bien escoger una carretera e intentar seguirla intentar seguir este camino vale yo primero sugiero que lo intentéis todo en tercera persona y después realizar los mismos ejercicios en primera persona coger una carretera y decir vale pues voy a intentar copiarle el camino llegamos a lo que será alfa por ejemplo darle una vuelta al domo y volver a hacer como pen que como pequeñas ginkana mira voy a hacer otra vuelta aquí por ejemplo le damos toda la vuelta y volvemos son los primeros ejercicios que os van a venir muy bien para empezar a conocer cómo se mueve el helicóptero si os vais a coger el helicóptero y a disparar os aseguro que vais a durar más bien más bien poco cuando tengáis esto más o menos ya que os sintáis cómodos es intentar hacerlo lo más rápido posible vale el mismo camino cada vez buscando más velocidad cuando ya lo tengáis claro en tercera persona primera persona porque en primera persona el feeling también cambia os quita mucha información pero como ya más o menos os iréis conociendo los mapas ya sabéis que tenéis alrededor donde podéis apurar un poco más y aún así alguna sorpresita os llevaréis siempre eso por supuesto pero intentar hacer lo mismo en primera persona volvemos otra vez por el camino vale como veis yo la w siempre está apretada pero es con la y con la de lo que voy jugando cuando en algún momento quiero que el helicóptero se frene un poco suelto la w y se calma un poquito porque ya le he quitado esa fuerza de ir hacia arriba uno de los mejores mapas para practicar el tema del movimiento es ruptura porque tenéis toda esta parte de del glaciar llena de de hielo que viene muy bien para practicar ese tipo de ginkanas giros y tal aunque no sea un camino como estábamos haciendo antes en en orbital pero viene muy bien para practicar el movimiento a en vuelo raso y entre entre objetos así que si podéis pillaros un server vacío en un portal y pasar unos minutos por aquí haciendo cambios de dirección os va a venir muy pero que muy bien toda esta parte de aquí que está todos los glaciares muy juntos es posiblemente la mejor de todo de todo el mapa donde tenemos además una bandera y es un sitio en el que os vais a mover muchísimo en las partidas de conquista y avance e ir simplemente jugando probando cosas cuando estéis un poco ya más en confianza empezar a pasar por debajo de los arcos todo esto se llama hacer parkour lo de lo de ir pasando por debajo de las cosas y demás se llama hacer parkour tened en cuenta que aunque el heli parezca un poco de papel respecto a otros bf es el lo que es subir y bajar el helicóptero tiene unas inercias muy grandes y tenéis que corregir con mucho tiempo el tema del peso para no pegaros contra contra nada que le hay dos copios otro mapa muy bueno para practicar el movimiento en toda esta parte de los edificios además es algo que tenéis que practicar porque el esconderse entre edificios es una de las partes más importantes de la defensa de estrategias de defensa de con los helicópteros así que es una zona también bastante chula para para practicar todos los cambios de dirección incluso en los sitios más estrechos que encontréis no tengáis miedo como os digo lo mejor es meterse en servidores que estén que estén vacíos y así o incluso crearos vuestro propio servidor de entrenamiento con con fast spawn de vehículos por si rompéis uno tener enseguida el otro creo que podría ser incluso la mejor la mejor herramienta y tened en cuenta también intentar practicarlo siempre a ras de suelo todo lo que podáis poco a poco acostumbraros a ir a ras de suelo porque especialmente para el naiber es bueno esto es lo que pasa cuando cuando empiezas a practicar o intentas hacer un tutorial en partidas públicas especialmente para el naiber la estrategia más fuerte de defensa es volar a ras de suelo aunque no deja de ser también la más arriesgada con el naiber el ataque no no es tanto así pero con el naiber volar a ras de suelo es muy importante pasamos mucho más desapercibidos y además tenemos una sensación de movilidad mucho mejor que si estamos en altura además en altura es muy fácil que que nos guíen que nos fijen misiles guiados y demás y no tenemos ningún tipo de contramedida referida a esconderse como decía de los en los edificios y demás una vez tengas claro todo el tema del movimiento lo siguiente que tienes que hacer es practicar el apuntado por defecto tenemos la metralleta de 762 vale y las famosas vainas yo os recomiendo que de momento al principio para para practicar un poco el apuntado utilicéis la metralleta más que las vainas porque las vainas tienen una caída diferente es un poco más complicado de practicar y la metralleta al final es la el arma que más recorrido tiene y de las que más vais a utilizar es muy importante aunque en este bf la precisión no es tan alta como era en bf4 yo creo que para practicar es es lo mejor vale disparar podéis parar tanto en tercera como como en primera persona pero para practicar el tiro también os recomiendo que lo hagáis en primera en primera persona es tan sencillo como buscar un objetivo no sé por ejemplo esta zona que está llena de árboles mira vamos a intentar practicar disparar a este árbol aunque sea al principio de cerca intentando mantener lo que es las balas lo más cerca de la base del árbol por ejemplo lo podéis practicar primero estando en 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 estático o lo más estático que podáis o después ya poco a poco cuando ya le tengáis un poco el fin limpiado ir moviendo al final en el en el aire lo más importante y si se puede contra el disparar en movimiento mejor para no ser tan predecibles dándole un poco de espacio porque no siempre vamos a estar disparando desde desde cerca vale no sé por ejemplo objetivos más pequeñitos como puede ser una ventana decir vale pues voy a hacer un full auto toda una ventana moviéndome un poco con el vaivén pero que él esté todo dentro de esa ventana o sea eso esto ya es muy personal coger mira pues un coche voy a por el coche y hacer movimientos dando dando vueltas suele ser lo más lo más habitual full autos no se suele disparar hasta que se recaliente el arma pero como es para una práctica tened en cuenta que en este caso la minigun no dispara automa desde el inicio que haces clic sino que tarda como como un segundito casi en aparecer y cuando ya tengáis la minigun y el feeling de un poco del apuntado pues ya podéis empezar con con las vainas en objetos que están quietos es evidentemente mucho más fácil después ya en objetos con movimiento y hay que hacer una y hay que hacer una predicción tened en cuenta que vainas tenéis 16 pero se recargan muy 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 lentas vale entonces lo mejor de todo siempre es combinar un poco de la de la ametralladora con las vainas porque si mientras estáis utilizando la ametralladora se están cargando las vainas y bueno hasta aquí esta primera parte de este tipo de esta serie de guías de vídeos que quiero hacer respecto a la ley ya veis que se me ha quedado bastante larga y sólo hemos hablado de cómo llevar el el y algunos consejos algunos ejercicios y tal pero bueno quiero que sea lo más completo posible y no sólo deciros mira funciona así o allá sino que además daros consejos y algunos tips al mismo tiempo que lo veáis en pantalla que tengáis bastante gameplay en pantalla para ver cómo me muevo y qué estrategias voy siguiendo pero bueno lo dicho este primer vídeo era sobre todo de iniciación sabéis descubierto más o menos cómo funciona y os animáis a ir probando pues bueno sabéis que sois bienvenidos a la escuela de los series y nada gente os dejo y os espero en otro directo que ya sabéis que estoy en twitch casi todos los días vale a tope con más de 2042 y por supuesto os veré también en el siguiente capítulo de esta serie de vídeos cuidaros muchísimo un abrazo bye bye